Bienvenidos, revisemos el tema logros de la mediana edad. ¿Cuáles son los cambios físicos y de la salud en esta etapa? Los cambios físicos empiezan cuando comienzan ya a aparecer las arrugas, que es un cambio en la estructura cutánea y el tejido conectivo y de soporte, las canas, que es una interrupción moral de la producción del pigmento de los folículos pilosos, la calvicie que generalmente se da en los varones, el aumento de peso en donde el metabolismo empieza a disminuir, la pérdida de masa ósea en las mujeres y los dolores de articulaciones. A medida que las mujeres se adentran en la edad madura, experimentan un importante proceso biológico, el cual lo llamamos climaterio, en donde pasan de sus años reproductivos a una edad ya no reproductiva. La menopausia también es un punto en el que cesa ya la menstruación y empieza ya en esta etapa. En los hombres experimentan cambios biológicos, no experimentan cambios biológicos tan radicales, pero sí modificaciones graduales. La principal transformación que sufren las mujeres en el ámbito reproductivo es el ya no procrear. Esta época de transición se denomina premenopausia y dura, bueno, la duración va a depender mucho del caso y del organismo de cada una de las mujeres. La pérdida gradual y de los periodos menstruales va acompañado por una disminución de los niveles de progesterona y de los estrógenos. Vamos a ver cuáles son los síntomas físicos que producen estos dos estados. Por la reducción de los niveles de hormonas. En cuanto al climaterio, se produce aquí lo que es un sudor nocturno, los dolores de cabeza, el cambio de humor en las personas muchas veces recae en una depresión en donde empiezan a llorar con mucha facilidad, empiezan a irritar también, pueden volverse muy agresivas, tienen una dificultad para concentrarse, existe ya una incontinencia y una resequedad vaginal. En cuanto al proceso de menopausia, el proceso de menopausia tiene síntomas como el insomnio, las cefaleas, los dolores de cabeza, los latidos cardíacos o más rápidos, la rigidez o dolor de las articulaciones, del cuello, de los hombros, etc. El tema de los adultos maduros y sus hijos. Después de procrear los hijos, los padres dedican cantidad de tiempo, esfuerzo, con la finalidad de prepararlos a ellos de una forma adecuada para que puedan defenderse en una vida de forma independiente y poderlos dejar ir de su lado. El desarrollo cognitivo, conocitivo en esta etapa, no existen cambios evidentes en este desarrollo, porque existe la facilidad de resolver los problemas gracias a la experiencia que ya han ganado ellos por todo el periodo o el ciclo vital que ya han transcurrido. Estos son, según Stenberg, algunos aspectos que empiezan en esta etapa. La acomodación, en donde tienden a desvincularse gradualmente de las actividades que superan sus limitaciones cognitivas. La compensación, que es un mismo rendimiento mantenido, en el cual empieza a cambiar ya el modo de realizar y de ejecutar las tareas que antes las hacían normalmente. Y la reparación, que es una intervención o entrenamiento para restaurar las habilidades cognitivas en un nivel previo. El rendimiento cognitivo de los adultos puede mantenerse mediante estrategias que maximizan los puntos fuertes y minimizan los puntos débiles. Es decir, los adultos no es que pierden su capacidad cognitiva, sino que únicamente tenemos que potenciar los puntos más fuertes que ellos tienen. En cuanto a la personalidad de los adultos, se intenta describir patrones consistentes de diferencias individuales que existen entre ellos y explican por qué las personas piensan, sienten y se comportan como lo hacen. Existe un modelo de los cinco factores de Costa y Macker en donde puntualizan los rasgos de personalidad de un adulto mediante los cinco factores. Estos cinco factores son el neuroticismo, la extroversión, la apertura de la experiencia, la agradabilidad y la escrupulosidad. En donde existen características como que tienden a ser asiosas, en la extroversión en donde son más sociables, fácilmente expresan sus opiniones, lo que no ocurría antes, empiezan a ser más agradables con las personas en donde también empiezan a tener ya un fuerte deseo de cumplir con sus metas. En forma general, el modelo de los cinco factores expresa ese tipo de personalidad. Lo que respecta a la dinámica familiar, esta dinámica tiene dos ámbitos muy importantes en los cuales tratar, que son la relación con los hijos jóvenes y la relación con sus padres. En lo que se relaciona con los hijos jóvenes, empieza ya lo que es el nido vacío, en donde los padres empiezan a sentirse solos porque sus hijos salen a la universidad, se van del hogar, están constantemente fuera de la casa, entonces ahí, en donde existe este nido vacío y tiene que haber un reencuentro de la pareja. Y la relación con sus padres, que empieza ya la preocupación por el cuidado de sus padres vivos, aquellos progenitores que aún están vivos, empieza a cambiar el estilo de vida, en donde van a estar alojados, quién los va a cuidar, quién va a estar a cargo de sus padres. En lo que respecta a los ancianos, la interacción con sus nietos es un suceso muy importante en el adulto, pues los abuelos son los encargados de hacer conocer a sus nietos las tradiciones familiares, la historia de la familia, las habilidades propias de mimar y dar consejos a los nietos. Agradezco su atención.